Ay, vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo confortarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente dentro no se enterrará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente dentro no se enterrará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Moriré de amor sin que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente dentro no se enterrará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Chavas, pónganse a usar Porque ha llegado un sabor revolucionario Yo a ti te comparo como una antena parabólica Como una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba El baile, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la bonga y el jazz La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Y como le gusta el baile de la parabólica Abran campos señores porque ni tengo ni necesito Yo a ti te comparo como una antena parabólica Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales Como te gustan los canales Y como te entra la onda de el canal 3 Esta es la nueva onda Sacada por Isaac Villamueva Ponte a practicar el drama del amor El drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y rock La cumbia salsa y rock Y también debes de probar La nueva onda, el nuevo sabor Que es fantástica Oh, oh, tan bueno La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Con la sonora La parabólica, la parabólica Ay, mami Siempre abierta como el paraguas El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Sak, 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 sak. Umbia, cumbia, 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 cumbia. Se apunta la gorda, se apunta la placa, se apunta la negra y se apunta la blanca. Vete y saca, fa, 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 fa. ¡Bueno, mami! Prepárate que nos bebían, eh! ¡Candela! ¡Ay! Baila mi cumbia, 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 con la sonora dinamita El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Saca el lente, me teme, me teme, me teme sacar Saca el lente, me teme sacar O si no, que lo digan las chicas del paro Si uno Maruba tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruba tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Maruba tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruba tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica pa' gastarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongas cantareta Maruba No me volques la chanqueta Maruba Lo mejor es que te quita Maruba Porque te puedo cambiar Maruba Y me gusta otra Ya lo saben Maruba No mejoro ves la chanqueta Déjame quieto Déjame quieto Porque el asunto está peligroso Y está peligroso ¡Ay! Maruba Tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Paruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Paruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Paruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica para gastarla El derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me ponga cataleta Paruja Ni me volte la tancleta Paruja Lo mejor es que estés quieta Paruja Porque te puedo cambiar Paruja Déjame quieto Maruja Déjame quieto Va pues Y la vecina está que se pega Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ey, ey Papagón ¿Qué cosas sucede? No me digas nada porque yo Me imagino ya que se pasó No me digas nada porque yo Me imagino ya que se pasó Papá Yo tuve Papá Tuve amores de escondida Pero tengo que decirte Algo que me ha sucedido Papá 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 Que tienen los hombres Pa' endulzar a las mujeres Que apenas nos acarician Hacen de uno lo que quiere Papá Papá Yo fui con el novio mío Papá Papá Al apartamento de él Papá Papá No encontrábamos qué hacer Papá Papá Nos pusimos a jugar Papá Papá Entonces se puso a hacerme Cosquillitas por acá Sentados en un sofá Mirando televisión Papá Papá ¿Qué fue? Quien confiesa sus pecados Tiene derecho al perdón No me digas nada Porque yo Te imagino ya que te pasó No me digas nada Porque yo Te imagino ya que te pasó Anda Anda Sigo mi papi Dija mía ¿Qué está pasando aquí? ¿Y este quién es? Calma viejo Calma Este es mi apartamento A mi papi Ya me voy a calmar Y yo chupando Te querís Y viejo Tú ves que te las doy Esa papachando Aquí aprovechando El apagón Ay pero no me den Porque yo los quiero Los dos Bueno y esta historia Continuará con la sonora Dinamita Buenas noches Suegro Que va No me digas nada Porque yo Te imagino ya que te pasó No me digas nada Porque yo Te imagino ya que te pasó Papá Mi novio me dijo Ven mi vida Ven acá Como pronto nos casamos ¿Qué más vamos a esperar? Papá Papá Me besó con tanto amor Que no tuve más que hacer Aceptar sus pretensiones Y besarlo yo también Papá Papá De pronto hubo un apagón Papá 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 Que miedo el que a mí me dio Papá Papá El sueño me traicionó Papá Papá Y me dormí sin querer Pero cuando desperté Ya no había nada que hacer Cerré los ojos y lloré Pensando en el apagón Papá ¿Quién fue? ¿Quién confiesa sus pecados? Tiene derecho al perdón No me digas nada porque yo Te imagino ya que te pasó No me digas nada porque yo Te imagino ya que te pasó Cálmate papi Que ahora somos cuatro Te tengo tu paraguas mi amor Tengo que abrir el paraguas Tengo que abrir el paraguas Porque tú te estás mojando Y se me vuelve agua Y se me vuelve agua Todo lo que estoy pensando Tengo que abrir el paraguas Tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte Y si viene con brisas Y si viene con brisas Te refieres hasta los dientes Yo no te quiero, ven para abajo Siempre te quiero ver, es caliente Yo no te quiero, ven para abajo Siempre te quiero ver, es caliente Porque el hombre caliente Siempre vive la alegría Porque el hombre caliente Me hace gozar todo el día Ábrete paraguas Ábrete paraguas Ábrete, ábrete, ábrete paraguas Ábrete paraguas Ábrete paraguas Ábrete, ábrete, ábrete paraguas Ábrete paraguas Ábrete paraguas Ábrete paraguas Ábrete paraguas Ábrete paraguas Y ahora te invito a que abras el paraguas y bailes con la sonora de Amita ¡Ay! Oye tu copión, ábrete como el paraguas Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque tú te estás mojando y se me vuelve agua, y se me vuelve agua Todo lo que estoy pensando, tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte, y si viene con brisas, y si viene con brisas Te refieres hasta los dientes, yo no te quiero, ven para más Siempre te quiero ver, es caliente Yo no te quiero, ven para más, siempre te quiero ver, es caliente Porque el hombre caliente, siempre vive la alegría Porque el hombre caliente, me hace gozar todo el día Ábrete para agua, ábrete, 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 ábrete para agua Ábrete para agua, ábrete, ábrete, ábrete para agua Ábrete para agüita, ábrete para agüita Ábrete para agüita, ábrete para agüita Ay mi amor, yo lo que quiero ver en Paramá Siempre está caliente Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Estos son recuerdos El carnaval barranquillero En el diosquitos ¡Suscríbete! 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 Que tiene la vida, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero, aunque no llegues primero Un caballito serrero, que no corra por dinero Un palmar, un río al suelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvidarte de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailemos esta cumbia Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvidarte de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, cumbia del africano Cabalí, 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 cabalí Más va, qué negro está rabiosa Quiere pelea conmigo, decíselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila Me arropo pie y cabeza Y el negro me destapa Ay, mamá, qué será lo que quiere el negro Ay, mamá, qué será lo que busca el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Mamá, mamá, qué será lo que quiere el negro Mamá, mamá, qué será lo que quiere el negro O no será que quiere otro parte, ¿no? Güey, lindo mi cumbia Y de nuevo a gozar con la sonora dinamita Abadí, 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 abadí Mamá, mamá, qué será lo que busca el negro Mamá, el negro está rabioso Quiere pelea conmigo, decíselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila Me arropo pie y cabeza Y el negro me destapa Ay, mamá, qué será lo que quiere el negro Ay, mamá, dime qué es lo que busca el negro Ay, mamá, qué será lo que es con el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Para México y todo el mundo Con la sonora dinamita Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle Me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado, viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No mete nada A medianoche viene borracho Y como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Margarita, ¿me cansas conmigo? Sí, mi viejito lindo, muy lindo Si me llevas a bailar con la sonora dinamita Ah, bueno Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo Lastimada señorita Porque el viejo me lleva a cines Si va a la fiesta También me lleva Si toma trago Viene mareado Cuando regresa Es a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta Nunca me lleva Si el luna y miel Que estamos pasando Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Y ahora te me vas con todo y maletas Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear No me vayas a cruzar con tus caricias Ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras Ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas, mejor te vas Mejor te vas pero ya Pa' la porra Mejor te vas, mejor te vas Mejor te vas Pa' la porra Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Tiberio, agarra tus gatitos y saca la maleta Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Yo trabajo luchando cada día Pa' comprarte la ropa y la comida Y disfrutas con otra por la calle Sin vergüenza dándote buena vida Mejor te vas Pa' dónde Mejor te vas Mejor te vas Pa' la porra Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas Pero ya Pa' la porra Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Y nos vamos de viaje con la sonora dinamita Y esta es la cumbia de la voz Señorita Capucho, acepta usted por esposo al señor suyo Señor suyo, acepta usted por esposa a la señorita Zapullo Señor suyo, acepta usted por esposa a la vez Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio, que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos, ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mi nadie me lo dijo, que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer, así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual, oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma, pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó, y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Ay que rica esta cumbia, pero que lío Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma, pero hablemos del negrito Oye, sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó, y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Y aquí la bomba explotó, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Con esta trampa, con esta moña, si no se puede, Margarita Y seguimos bailando con la sonora de Margarita Oh, morena, ¿cómo está tu cucu? Estamos en Cuculandia Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu Redondito y suavecito Qué lindo es tu cucu, cuando te pones pantalón Y te toca por detrás, se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Ándate, no seas malita Yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Qué lindo es tu cucu, bonito cucu Redondito y suavecito Responsable está tu cucu, cucu No te metas con mi cucu Porque te voy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada Colorada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te daré una cachetada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Así que deja mi cucu Te voy a dar una cachetada Oh, yo promete Mirar Que lindo tu cucu Sabrosa tu cucu Que lindo tu cucu Me arrebato por tu cucu Cucu, 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 cucu En Pepito Y en el peñón de los baños Con el cucu de la sonora dinamita Que lindo es tu cucu Que lindo es tu cucu Redondito y suavecito Que lindo es tu cucu Si te pones pantalón Y te tocas por detrás Cucu Se me suelta el corazón Cucu Y te quiero más y más, 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 más ¡Ea! Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Cálmate, cálmate Que tú no eres loca Ni comes jabón Ni tirando piedra Cucu Muy cucu No te metas con mi cucu Cucu No te metas con mi cucu Cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Cucu Cuando te pones pantalón Cucu Y te tocas por detrás Cucu Se me salta el corazón Cucu Y te quiero más y más, 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 más Si me pongo pantalones Cucu Y me golpeo detrás Cucu Nunca faltan los mirones Cucu Como tú y los demás Cucu No me canso de mirar Cucu Pero yo quiero tocar Cucu Anda y no seas malita Si quiero una tocarita Dicen que es finotito pero es un rojo uva mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy en mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita A la orden ¿La llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Jocuta No me digas Tu hijo tan afortunado Ay, llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien talón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Vale largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Vale largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene amañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Pip, pip Me tiene amañada Con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su garrito y cada vez que pasa se sonre conmigo Vale largo, se regresa, si me encuentro a parar en la puerta me lanzo al piroco y me toca el pito Vale largo, se regresa, si me encuentro a parar en la puerta me lanzo al piroco y me toca el pito P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p con el pipí, me toca el pito, pipí, me tiene mañana con el pipí. La piña madura, súbete a cogerla, la piña madura, súbete a cogerla, el guarapo espeso, a la cienadera. 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 Yo no tumbo caña, que la tumba el viento. Yo no tumbo caña, que la tumba el viento, que la tumba el viento. Con su movimiento, que la tumba el viento. Con su movimiento, que la tumba el viento. Con su movimiento. Y a bailar con la sonora dinamita. ¡Eva! 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 La piña madura, súbete a cogerla. El guarapo espeso, a la cienadera. 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 Muchachas, tengan cuidado con el doctor Marajada. Porque se ponen unas inyecciones raras Una muchacha me dijo que es un pie del corazón Y yo para ese mal le receté una inyección Me dijo que me la pone con mucha preocupación Y yo le dije, mi hijita, esa te la pongo yo Y yo le dije, mi hijita, esa te la pongo yo Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo tu inyección Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo tu inyección Mi hijita, te dolió No doctor, póngamela de nuevo para sentirla, para sentirla Quédate bien que te cita, te la clavo muy pasito Y cuando el líquido salga, te la saco suavecita Del mal que ya padecía, con la inyección se curó Y le hizo tanto provecho, veinte kilos aumentó Y le hizo tanto provecho, nueve meses esperó Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo tu inyección Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo tu inyección Ay doctor, una no más Dos, tres, cuatro, cinco, seis Ay que rico Cuando le clave la una, se puso a corcoviar Yo le dije no te muevas, que me la puedes quebrar Quédate bien quietecita, te la clavo muy pasito Y cuando el líquido salga, te la saco suavecita Y cuando el líquido salga, te la saco suavecita Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo tu inyección Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo tu inyección Bueno mija, ahora, a papaya, a la santa conmigo Que yo soy un doctor de cañonazo Y cuando el líquido salga, te la saco suavecita Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo tu inyección Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo tu inyección Mi amor, oh, yo, yo quisiera que tú Si tú quisieras, si tú pudieras Ay, es algo que te gusta, pero, pero es que a mí Ay, es lo que tú quieres, mamacita Es lo que te gusta, es lo que tú quieres Es lo que tú quieres, mamacita Es lo que te gusta, es lo que tú quieres Que me beses, que me abraces, que me pongas con sentida Y que seas muy complacente cada vez que te lo pida Que cuando te necesite no me falles un momento Porque si no me complaces me muero de sentimiento Que me digas al oído cosas bellas y bonitas Que me aprietes fuertemente y me beses la boquita Ay, que me beses donde quieras, de los pies a la cabeza Pero lo que más te pido es que me hagas cosquillitas Ay, por aquí, por aquí, y por acá también Ay, así suave, por acá, por acá, y por aquí de vuelta Sígale, que sígale, que dale, dale, dale No te pares, no te pares, que sabroso está Sígale, que sígale, que dale, dale, dale No te pares, no te pares, que sabroso está Ay, así Luz Estela y la sonora dinamita los invita a bailar Es lo que tú quieres, mamacita Es lo que te gusta, es lo que tú quieres Es lo que tú quieres, mamacita Es lo que te gusta, es lo que tú quieres Que me beses, que me abraces, que me tengas consentida Y que seas un complaciente cada vez que te lo pita Que cuando te dices sí, no me falles un momento Porque si no me complaces, me muero de sentimiento Es lo que tú quieres, mamacita Es lo que te gusta, es lo que tú quieres Es lo que tú quieres, mamacita Es lo que te gusta, es lo que tú quieres Que me digas al oído cosas bellas y bonitas Que me aprietes fuertemente, que me beses la boquita Que me beses donde quiera, de los pies a la cabeza Pero lo que más te pido es que me hagas cosquillita Ay, por aquí, por aquí Ay, así, así Por acá también Ay, qué rico Y por acá, por acá Ay, así, así Y por aquí, por aquí Así, así Sígale, que sígale, que dale, dale, dale No te pares, no te pares, que sabrosa está Sígale, que sígale, que dale, dale, dale No te pares, no te pares, que sabrosa está Ay, así Si bailas galleta con galleta Todos los seguimos ¿Y qué tal si juntamos todo lo demás? ¿Y qué tal si juntamos todo lo demás? Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos ¿Y qué tal si juntamos todo lo demás? ¿Y qué tal si juntamos todo lo demás? Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos ¿Y qué tal si juntamos todo lo demás? ¿Y qué tal si juntamos todo lo demás? Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Si bailas galleta con galleta Pechito con pechito Yo brigo con contigo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los galletes Juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviéndose se siente de lo lindo Bailamos y se siente divertido Bailamos galleta con galleta Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta, junta todo lo seguimos ¿Y qué tal si juntamos todo lo demás? ¿Y qué tal si juntamos todo lo demás? Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos ¿Y qué tal si juntamos todo lo demás? ¿Y qué tal si juntamos todo lo demás? Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos ¿Y qué tal si juntamos todo lo demás? ¿Y qué tal si juntamos todo lo demás? Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos ¡Vaya! ¡Para que borrote! ¡Vaya! A ti te gusta todo empujadito, a ti te gusta todo empujadito La comidita todo empujadita, si vas a bailar todo empujadito Si vas a buscar todo empujadito, si vas al cine todo empujadito A ti te gusta todo empujadito, a ti te gusta todo empujadito Empujadito, 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 empujadito Todos arriba, arriba a ver, a gozar con la sonora dinamita A ti te gusta todo empujadito, a mi cuñada le gusta todo empujadito A la vecina le gusta empujadito, si sale a la calle todo empujadito Sigo el panzao todo empujadito, a ti te gusta todo empujadito A ti te gusta todo empujadito 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 Builder Ay papito no me empujes que me voy a caer Empujaito, empujaito, empujaito Música Mi novio tiene un peluchito, que me gusta mucho a mi Mi novio tiene un peluchito, que me gusta mucho a mi Suavecito y peludito, y me hace muy feliz Suavecito y peludito, y me hace muy feliz Cuando voy a la parranda, con mi novio a bailar Cuando voy a la parranda, con mi novio a bailar Yo le subo el peluchito, y me hace emocionar Yo le subo el peluchito, y me hace emocionar Como me gusta, como me gusta, el peluchito es mi novio Ay como me gusta, como me gusta, el peluchito es mi novio Es chiquitico y peludito, el peluchito es mi novio Es suavecito y muy gordito, el peluchito es mi novio Mi negro, hagamos un trato, si tu me dejas tu peluchito Yo te invito a bailar, con la sonora de la nieta Y los estela Yo se los sobo de día, yo se los sobo de noche Yo se los sobo de noche, el peluchito de mi novio Ay me va a enloquecer, el peluchito de mi novio Ay me va a enloquecer Cuando voy a la parranda, con mi novio a bailar Cuando voy a la parranda, con mi novio a bailar Yo le subo el peluchito, y me hace emocionar Yo le subo el peluchito, y me hace emocionar Como me gusta, como me gusta, el peluchito es mi novio Ay como me gusta, como me gusta, el peluchito es mi novio Es suavecito y muy gordito, el peluchito es mi novio Es chiquitito y peludito, el peluchito es mi novio Como me gusta, como me gusta, el peluchito es mi novio Ay como me gusta, como me gusta, el peluchito es mi novio Es suavecito y muy gordito, el peluchito es mi novio Es suavecito y peludito, el peluchito es mi novio Ay, yo no sabía, yo no sabía que era Es suavecito y muy gordito, el peluchito es mi novio Una amiga me presenta a dos chicos, uno feo y el otro bonito Ella dijo que con eso saldría, que así yo tendría buena compañía El peluchito era calvo cabezón, el bonito era muy simplón Cuando llegó la hora de salir, a mi amiga le tuve que decir A mi me gusta, ese calvo cabezón No me disgusta, ese calvo cabezón Está riquito, ese calvo cabezón Aunque feíto, que le gusta lo son A mi me gusta, ese calvo cabezón No me disgusta, ese calvo cabezón Está riquito, ese calvo cabezón Aunque feíto, que le gusta lo son Calvito, cabezón, calvito Amorcito riquito, aunque sea feíto Que haré cariñito si me derrito Papito, calvito, hazme feliz Calvito, cabezón, calvito Amorcito riquito, aunque sea feíto Que haré cariñito si me derrito Papito, calvito, hazme feliz Todos a bailar con la sonora dinamita A mi me gusta, ese calvo cabezón No me disgusta, ese calvo cabezón Está riquito, ese calvo cabezón Aunque feíto, que le gusta lo son A mi me gusta, ese calvo cabezón No me disgusta, ese calvo cabezón Está riquito, ese calvo cabezón Aunque feíto, que le gusta lo son Calvito, cabezón, calvito Amorcito riquito, aunque sea feíto Que haré cariñito si me derrito Papito, calvito, hazme feliz Calvito, cabezón, calvito Amorcito riquito, aunque sea feíto Que haré cariñito si me derrito Papito, papito, calvito, hazme feliz Y el hombre, a la hora del té, ¡na! Yo tenía un pretendiente Que era un pollo de verdad Mis amigas lo miraban Y quedaban alelas Salíamos a bailar Y a beber cada domingo Y mi vida era gozar Con aquel pollo tan lindo Pero un día muy contentos Después de bailar y todo Le di que llegó el momento De pasar un rato solos Y empezamos a gozar Y en momentos de verdad Y yo empecé a suspirar Y el hombre no dijo nada Y el hombre no dijo nada El hombre no dijo nada Que nada Y yo le bailaba cumbia Y el hombre, ¡na! Y el hombre de aquello nada 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 Una música sonando Y el cuarto en la oscuridad Y yo esperando, esperando Y el hombre de aquello nada 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 Y yo sufriendo en el cuarto Aquella calamidad Cerca de darme un infarto Y el hombre no dijo nada Que nada Y el hombre de aquello 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 nada Se acerca el fin de mi vida Y no lo he vuelto a ver más Total, ¿para qué servía Si el hombre no dijo nada? Y el hombre de aquello nada 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 Alértense mis amigas Que no le pase a ninguna Cuando se encuentren un pollo Fíjense bien en las plumas Y el hombre de aquello nada 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 La tierra abierta como el Saragua El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Se apunta la gorda, se apunta la blaca Se apunta la negra, se apunta la blanca Bueno mami, prepárate que lo que viene es Baila mi cumbia, cumbia, cumbia Con la sonora de la vida El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Baila mi cumbia, 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 cumbia ¡O si no, que lo digan las chicas del foro! ¡Diuno! ¡Sí! ¡O si no, que lo digan! Y al hombre le tocan siete, y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? ¡Maruga, si tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso! ¡Maruga, si tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso! Si tengo tres cosas buenas, la platica pa' gastarlas Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongas campaleta ¡Maruga! No me volques la chancleta ¡Maruga! Lo mejor es que te quita ¡Maruga! Porque te puedo cambiar ¡Maruga! ¡Y me gusta otra! ¡Viva! Ya lo saben, Maruga No me jorobes la chancleta Déjame quieto Déjame quieto Porque el asunto está peligroso ¡Maruga! Paruga, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica para gastarla El derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me ponga cataleta Maruja, ni me volte la cancleta Maruja, no me ponga cataleta Mejor que estés quieta Maruja, porque te puedo cambiar Maruja, déjame quieto Maruja, déjame quieto Ay, mi amor, yo no te quiero ver en Paramáu Siempre está bien, está bien, sí Ay, mi amor, yo no te quiero ver en Paramáu Maruja, mi amor, yo no te quiero ver en Paramáu Ay, mi amor, yo no te quiero ver en Paramáu Carmen, mi amor, yo no te quiero ver en Paramáu Carmen, se me perdió la cadenita Con el trito del nazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Estos son recuerdos El carnaval barranquillero En mi teoscrito ¡Suscríbete! 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 Las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco, velero Aunque no llegues primero Un caballito cerrero Que no corra por dinero Un palmar, un río al suelo Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvidarte de tus penas Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Oye, bailemos esta cumbia Una playa, un cumpleaños Un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena Una conversación amena Un romance que ha nacido Que te roba los sentidos Un parque lleno de niños Un bellísimo cariño Una lágrima, un momento Que sea todo sentimiento Una música muy bella Un perfume, una estrella Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvidarte de tus penas Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Oye Cumbia del africano Cabalí, cabalí Cabalí, cabalí La-la, la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tu mamá, el héroe está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila, me arrojo tu cabeza y el negro me destapa Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se entregará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se entregará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir Moriré de amor, sin que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se entregará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir Chavas, pónganse a usar, porque ha llegado un sabor revolucionario Yo a ti te comparo como una antena parabólica Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales, por toditos los canales, por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas, y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba, el baile, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gusta lo excitante, y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la bonga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica Y como le gusta el baile de la parabólica Abran campos señores, porque ni tengo ni necesito Yo a ti te comparo como una antena parabólica Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales Como te gustan los canales Y como te entra la onda de el canal 3 Esta es la nueva onda, sacada por Isaac Villamueva Ponte a practicar el drama del amor, el drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock Y también debes de probar la nueva onda, el nuevo sabor Que es fantástica Oh, oh, que bueno La paramónica, la paramónica, la paramónica Con la sonora, la paramónica, la paramónica La gente en un solo Yeah Yeah Ay, mami, siempre Ay, con el apagón, que cosas suceden Papá, yo tuve, papá, tuve amores de escondida Pero tengo que decirte algo que me ha sucedido Papá, papá Papá, que tienen los hombres pa' endulzar a las mujeres Que apenas nos acarician, hacen de uno lo que quiere Papá, papá Yo fui con el novio mío Papá, papá Al apartamento ven Papá, papá No encontrábamos qué hacer Papá Papá Nos pusimos a jugar Papá, papá Entonces se puso a hacerme cosquillitas por acá Sentados en un sofá Mirando televisión Papá ¿Quién fue? Quien confiesa sus pecados Tiene derecho al perdón No me digan nada, por si yo Me imagino ya qué le pasa No me digan nada, por si yo Me imagino ya qué le pasó Anda, digo mi papi Hija mía ¿Qué está pasando aquí? ¿Y este quién es? Calma, viejo Calma Este es mi apartamento A mí, papi, tal vez ¿Qué me voy a calmar? ¿Qué yo paso? Te queréis, viejo Tú ves que te la estoy zapapachando aquí Aprovechando el apagoncito Ay, pero no me den Porque yo los quiero los dos Bueno, y esta historia continuará con la sonora dinamita Buenas noches, suegro No me digan nada, porque yo te imagino ya qué le pasó No me digan nada, porque yo te imagino ya qué le pasó Papá, mi novio me dijo Ven, ven, mi vida, ven acá Como pronto nos casamos ¿Qué más vamos a esperar? Papá Papá Me besó con tanto amor Que no tuve más que hacer Aceptar sus pretensiones Y besarlo yo también Papá Papá El sueño me traicionó El sueño me traicionó Papá Papá Y me dormí sin querer Pero cuando desperté Ya no había nada que hacer Cerré los ojos y lloré Pensando en el apagón Papá ¿Quién fue? Quien confiesa sus pecados Tiene derecho al perdón No me digan nada, porque yo te imagino ya qué le pasó No me digan nada, porque yo te imagino ya qué le pasó Cálmate papi Que ahora somos cuatro Te tengo tu paraguas, mi amor Tengo que abrir el paraguas Tengo que abrir el paraguas Porque tú te estás mojando Y se me vuelve agua Y se me vuelve agua Todo lo que estoy pensando Tengo que abrir el paraguas Tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte Y si viene con brisas Y si viene con brisas Te refriás hasta los dientes Yo no te quiero, ven para abajo Siempre te quiero ver, es caliente Yo no te quiero, ven para abajo Siempre te quiero ver, es caliente Porque el hombre caliente Siempre vive la alegría Porque el hombre caliente Me hace gozar todo el día Ábrete para agua Ábrete para agua Ábrete, ábrete Ábrete para agua Ábrete para agua Ábrete, ábrete Ábrete para agua Ábrete para agüita Ábrete para agüita Ábrete para agüita Ábrete para agüita Y ahora te invito a que abras el paraguas y bailes con la sonora diadita ¡Ay! Oye tu copión, ábrete como el paraguas Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque tú te estás mojando y se me vuelve agua Y se me vuelve agua todo lo que estoy pensando Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte Y si viene con brisas, y si viene con brisas Te refieres hasta los dientes Yo no te quiero, ven para mal, siempre te quiero ver, es caliente Yo no te quiero, ven para mal, siempre te quiero ver, es caliente Porque el hombre caliente, siempre vive la alegría Porque el hombre caliente, te hace gozar todo el día Ábrete para agua, ábrete para agua, ábrete, ábrete, ábrete para agua Ábrete paraguas, ábrete paraguas, ábrete, ábrete, ábrete paraguas Ábrete paraguita, ábrete ¿O no será que quiere otro par de nos? Güey, linda mi cuncia Y de nuevo a gozar con la sonora dinamita Ábrete paraguas, ábrete, ábrete Música Mamá, el héroe está rabioso ¿Quiere pelear conmigo? Decíselo a mi papá Mamá, yo me acuerdo tranquila, me arropo pie de cabeza y el negro me destapa Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, dime qué es lo que busca el negro Ay mamá, ¿qué será lo que es con el negro? Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro Para México y todo el mundo con la sonora dinamita Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro A medianoche viene borracho y como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Margarita, ¿te cansas conmigo? Sí, mi viejito lindo, muy lindo, si me llevas a bailar con la sonora dinamita Ah, bueno Aunque la gente comente, me dijo la señorita, si me casó con un viejo, sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica, si pica no mortifica, fue la frase que me dijo, lastima la señorita Porque el viejo me lleva a cine, si va a la fiesta, también me lleva, si toma trago, viene mareado Cuando regresa, es a dormir enseguida, pero el otro es a lo contrario, si va a la fiesta Nunca me lleva, si el luna y el que estamos pasando, como este chacho apenas llega Es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina, ay Y ahora te me vas con todo y maletas Y ahora te tienes aburrida Apláncate loca ¿Qué te pasó, loco? Como a mi me gusta todo por delante, y nunca me gusta nada por detrás Como a mi me gusta todo por delante, y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear No me vayas a anunzar con tus caricias, ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras, ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas, pero ya Pa' la porra Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas Pa' la porra Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Tiberio, agarra tus gatitos y saca la maleta Como a mi me gusta todo por delante, y nunca me gusta nada por detrás Como a mi me gusta todo por delante, y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear